Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, Jesús Gracias, Espíritu Gracias, gracias 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 Toda rabá, toda rabá Toda rabá, toda rabá Toda rabá es gracias en hebreo Toda rabá, toda rabá Aba, aba, toda rama, toda rama, toda rama Gracias, gracias, gracias Gracias, 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 gracias Porque ahora mi pecado está en esa cruz Está en esa cruz, ya no está en mí Ya no habita en mí, está en esa cruz Está en esa cruz Soy novia blanca y resplandeciente Llena de vida y libre para siempre Soy novia blanca y resplandeciente Libra de manchas y libre para siempre Toda rabada Toda rabada Toda rabada Toda rabada Toda rabada Toda rabada Puedes decir toda rabada conmigo Toda rabada 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 Amén. Porque hoy recibimos un nombre nuevo, vestiduras nuevas. Porque hoy recibimos una gracia nueva. Porque hoy el Espíritu Santo, como leíamos hoy en su palabra, me ha capacitado para hacer su voluntad. No hay más estorbo, no hay más cáncer ni pecado en mí. No hay enfermedad que me detenga. No hay mentira que me detenga. Solo está en el Espíritu de Dios que habita en mí. No hay mentira que me detenga. No hay mentira que me detenga. Abba quiere decir Padre. Y no sé si tú sabías esto, pero dar las gracias es como tener una llave en tus manos. Y darle las gracias a Dios es como abrir los cielos para que las bendiciones caigan. Así que empieza a dar gracias por lo que estás recibiendo ahora. Las cosas que sabes y las que no sabes, comienza a dar gracias y abre los cielos para ti. Porque el Espíritu Santo quiere esto para ti. Ahora Él lo tiene, pero es tu momento para tomarlo. Toda rabá, abba, toda rabá, abba, toda rabá, abba. Te damos las gracias. Muchas, muchas gracias. Hoy te damos las gracias. Papá. Te damos las gracias. Hoy te damos las gracias. Te damos las gracias. Por tu bondad, por tu bondad, por tu fuego, por tu gracia. Abba, abba, oh, 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 oh Aba Tan confiable Eres tan confiable Tan confiable Eres tan confiable Confío en Ti Confío en Ti Confío en Ti Confío en Ti Descanso en Ti Descanso en Ti Descanso en Ti Descanso en Ti Inconfiable Tan confiable Eres tan confiable Tan confiable Tan confiable Eres 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 tan confiable El Todopoderoso El Todopoderoso El que nos ha capacitado Hoy para hacer la voluntad Preciosa del Padre El que nos limpia hoy Y nos deja sin mancha Para hacer La voluntad del Padre Que están listos Para la venida De su precioso Hijo A Él A Él la gloria Por los siglos Y de los siglos Por siempre Y para siempre Al confiable Al Espíritu de Dios ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh Desde el trono de David Su poder no tendrá fin Lo confirmará En justicia y en verdad Su poder siempre será Su ser no lo hará Desde el trono de David Su poder no tendrá fin Lo confirmará En justicia y en verdad Su poder siempre será Su ser no lo hará Admirable Concero Al eterno Su imperio Dios se invitará Admirable Concero Mi Padre eterno Su imperio Su imperio No se limitará Al eterno 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 Palado ¡Suscríbete al canal!